Bueno gente, estoy hoy domingo, estoy en Villa María, nada, la verdad estoy genial, estoy con una pareja, Edgar y Teresa, dos personas geniales, muy sensibles, que nada, que me encontré en un viaje muy similar al mío, y entonces a mí me están llenando mucho el tema de expandirme, de entrar en una sincro más mística, de ponerme más a sentir y menos a pensar, me están ayudando a caer, a recaer, no, a recaer no, me animan a profundizar en esa introspección, me gusta, y nada, siento que los quiero mucho, y apenas los conocí, y me encantaría volver a verlos, son las cosas estas de viajar que hace que uno se vaya rápido, estoy disfrutando mucho, vine con la idea de estar poquito en Villa María, y estoy disfrutando muchísimo, y nada, son las primeras personas que sinceramente voy a sentir, voy a extrañar un poco, voy a echar de menos, en no haberme quedado más tiempo con ellos, pero siento que está, que tengo que seguir, y sé que esta es la dinámica del viaje. Villa María es un lugar que creo que podría vivir un tiempo, sí, definitivamente, me gusta, me gusta el río, me gusta la gente, y es como que ellos sembraron en esta ciudad la vibra positiva, yo siento que ya en esta ciudad, siempre va a estar Tito y Teresita, en el aire, esté cuando esté, aunque ellos no estén acá, y nada, estoy pasando muy bien, estoy disfrutando mucho, acá me ven súper panchitos, salud gente, espectacular.